... Estamos con Gustavo Medalla del Departamento de Recreación y Provisión Social, donde se siguen realizando las colonias de vacaciones para los niños, y mañana va a haber unas ciertas actividades. Bueno, Diego, así es, sí, tenemos la salida, la salida a Monterrico mañana, así que lo esperamos a las 9 de la mañana acá en el Estadio Olímpico, bueno, a las 8 en realidad, para salir a las 9. ¿En qué consiste esto? Si todavía hay cubos para inscribirse, para los chicos. No, 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 ya son con los chicos que están inscriptos, y nada, bueno, esperamos que la presencia de todo ello. ¿Qué van a hacer en Monterrico? ¿La comida de la canasta? ¿Qué actividades van a realizar ahí? Sí, sí, comida de la canasta, y bueno, también vamos a realizar actividades acuáticas, actividades fuera del agua, juegos recreativos, juegos predesportivos, bueno, todo lo que más o menos hacemos acá en el Estadio. Recordemos, para todos los chicos que están inscriptos, ¿en qué colonias de vacaciones y en qué horario? Bueno, todos los chicos que están inscritos acá en las colonias de vacaciones del Estadio, y también, ah, también están los chicos del SIC, que van a venir, van a compartir con nosotros. El horario, bueno, el horario es a las 9 de la mañana, que tienen que estar acá presentes, ya para la partida. Y regresamos a las 6 de la tarde.